hola bienvenidos otra vez a mi programa hagamos turismo hoy estoy desde acompañada con un gran amigo carlos que me va a estar acompañando en este recorrido por aquí desde la capital del quindío el quindío que ustedes pueden verlo todos los municipios el turismo tan espectacular que tiene este departamento y claro por supuesto su capital armenia bienvenidos otra vez a nuestro programa hagamos aquí con carlos en una plazoleta ¿cómo se llama? plazoleta de la quindianidad aquí hacen exposiciones tiene su café tenemos una vista muy bonita hacia un hermoso sitio de aquí de la capital y es para que ustedes vengan y disfruten de armenia armenia una ciudad con mucho empuje mucho turismo como es nuestro país un sitio súper interesante y novedoso es el centro comercial de los cielos abiertos donde podrás disfrutar de todos estos sitios comerciales de marcas conocidas fuera de eso tomarte el café tomarte la foto todo lo que puedes disfrutar aquí en el centro comercial de los cielos abiertos otro sitio interesante de nuestro país para conocer en todos los municipios y en la plaza de boliva para que conozcas la cultura y todo lo que diariamente vive los nacionales aquí en colombia otro sitio interesante para conocer urbano es el parque de la vida pulmón verde de armenia y sólo esto lo encuentras en colombia como el museo de oro quimbaya con piezas únicas que puedes disfrutar con toda la familia o solo o acompañado bienvenidos armenia después de tener un recorrido por aquí por la ciudad de armenia la capital del quimbío nos acercamos a súper cholaos él es el famoso aquí en armenia por sus cholaos y su simpatía su lema es si no le gusta no lo pague y si le gusta pague el doble por ejemplo me está sirviendo un delicioso 8 8 lado de maracuyá para que se de maracuyá para que se antojen venga y hagan turismo aquí en armenia por eso hagamos turismo es su mejor guía turística aquí en colombia hasta la próxima y los dejo antojados de este deliciosa delicioso y rico cholaos también encuentran aquí en armenia en la salida de la lucerna donde es cafetería turrones la lucerna es muy conocida aquí encuentra super cholaos tan por eso la invitación es que vengan a desgustar esta delicia chao hasta la próxima